Si acaso Hoy ya no te importo nada Si acaso Tu amor se cansó de mí No olvides que yo Que tanto te di Muy bien puede ser Que me olvide de ti Si acaso Hoy lamentas mi cariño Y quieres Renegar de lo que fue Oye de una vez Mi franqueza cruel Desde hoy Te arrancaré de mí Franqueza cruel Quiere decir Que ya no vuelvas más Franqueza cruel Quiere decir Que entraste en mi pasado Que sobras a mi lado Y si acaso Has pensado Que me hieres Diciendo Al final Que no me quieres Escucha otra vez Mi franqueza cruel Tú se las Algo muy fácil De olvidar De olvidar De olvidar De olvidar 書í Ok ? S McGregor No sir No p